El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, YATA por sus siglas en inglés, Alexander de Juniac, señaló que las alternativas planteadas por el gobierno mexicano a la cancelación de nuevo aeropuerto no son las mejores, por lo que la decisión de cancelar el NIME pone en riesgo 200.000 empleos futuros y una derrama económica de 20.000 millones de dólares anuales para 2035. Agregó que el funcionamiento de tres aeropuertos implicaría un fuerte reto para las aerolíneas e impactará en la economía mexicana en el mediano plazo. Aseguró que los tres aeropuertos están muy cerca en terrenos montañosos y a gran altura, poniendo en jaque las operaciones seguras y eficientes. Y no esperan encontrar que las inversiones en estos tres aeropuertos se vean comprometidas por los requisitos de gestión del tráfico aéreo que limitan su utilización. Y recalcó que separar a las aerolíneas de bajo costo del resto no beneficiará a la libre competencia del mercado mexicano. Finalmente sostuvo que hay una crisis de capacidad en la Ciudad de México y no hay tiempo que perder para encontrar una solución, ya que las aerolíneas necesitan saber con urgencia qué infraestructura está disponible y cuándo. Recordó que la aviación es un pilar para el desarrollo económico y social del país, una industria que aporta unos 38 mil millones de dólares y apoya a 1.4 millones de empleos relacionados. Se ofreció ayuda al gobierno para tomar la mejor decisión que impulse la industria aérea y aumente el flujo de turistas hacia México. En el evento Aviation Summit México también estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, quien defendió la cancelación del aeropuerto, argumentando que fueron cuestiones financieras y ecológicas. Y señaló que en los siguientes días el gobierno mostrará hallazgos que validan la cancelación de obra en Texcoco. El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión Gracias por ver el video.